Y que más gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, este será un video recopilando algunas de las jugadas y cosas raras que me han pasado jugando Fortnite. Aquí encontraremos algunas partidas de las de Thanos, algunas partidas así en squad con suscriptores y algunas partidas ahí con el Neurotic. Habrá un montón de muertes y cosas. Vamos a tener algo así como una progresión. Llevo jugando, ok, más o menos un mes, algo así, diría un poquito más tal vez. Y pues hay algunas partidas así como muy noobs y ya he ido mejorando hasta mi nivel actual que serán como las últimas partidas, etcétera, etcétera. Y voy a sacar un video enseñando cómo conseguir el guantelete, cómo se mata a Thanos de una manera sencilla y facilonga. Y voy a tratar de hacer directos más seguido. Por ahí me estaban sugiriendo hacer un torneo de Fortnite, así que lo evaluaré. Así que por el momento los dejaré con el video. Ah bueno, antes que se me olvide, como he visto que les han gustado mucho los directos y eso, voy a tratar de hacer directos más seguido. Directos concentrados en un solo juego. Un directo de esto, del otro y de lo otro. Ahora sí, sigan con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sopranos, zapatos, reglos, joder la gran puta Ufff, me doli el pedazo Matea uno Matea el otro 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 ¿Nosotros? No te lo pico ¿Tú me? Muerto ¿Está malo? ¿Te lo mato? No, no, no Abre mi trigger manita que a... ¡Ah, marica! Pues voy a cargar el arma preciso Ahí por la espalda de la pelea Está mal. Depende del listmedio ¡Empe wenn me tu la регiura? ¿Tú olte? Digo que vamos a Ontario No, no, no! Este se relacionaste ¡Suscríbete! ¡Hostia, que te paso! ¡Suscríbete! ¿Qué tal que se va? ¡Suscríbete! ¡Vadí acá, vadí acá! ¡Suscríbete! ¡No tengo uno! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo maté! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé cómo mierda te lo maté! ¡Y una granada por una vez! ¡Está en una marica! ¡Y golpea un golpe! ¡Y maté! ¡Uy, pase! ¡Uy, pase! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Eso fue un juro! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Me tiró! ¡Wapa! ¡Hostia, matados cinco! Bueno, esto ha sido todo En este corto video de Fortnite Ahí tienen algunas partidas y muertes Y cosas ahí al azar Y el final de esta partida Lo encontrarán en el video De cómo conseguir el guantelete Matar a Thanos y eso Y ya, suscríbanse a mi canal Si quieren ver más videos así Y nos vemos en otro episodio de Thanos Contra Antepaz Éxitos ¡Gracias!